...y apela a la política de Estado, que ya se había trabajado con gobernación en el 18 de mayo de 2018, y se entregó a principios del 2016. ¿Cuál es la expectativa al final de esta jornada? Pues llevar, llegar, llegar con esta propuesta, esperar que haya una apertura y haya un iros para otro. Javier, si el presidente no lo recibe, ¿cuál se dice? Ya veremos, veremos. Allá mañana vamos a dar un mensaje de salida y ya haremos nuestro mensaje conmigo. Él dice que no los va a recibir como tal, que será la rineta de seguridad. Vamos a ver, vamos a ver. Allá veremos un momento. Por eso están largas la caminata. Esperamos que haya mayor entendimiento. Pues con ese ánimo y con ese culto vamos. ¿Cuál es el mensaje de esos hermanos de Barón que finalmente están aquí apoyando? Aquí están con nosotros. Esta visibilización se debe, por desgracia, a la tragedia que nos ocurrió. Y esta marcha caminata debe a ese horror, que devela el horror en el que está inmerso en México. ¿Será un mensaje quizás de que no solamente es Javier Sicilia, sino muchas familias que exigen mayor seguridad en el país? Absolutamente. Y no solo seguridad. El tema, entendámoslo. Por eso no es que esto que estamos llevando sobrepasa el Gabinete de Seguridad. Es una política de Estado basada en la verdad y la justicia. Y hemos estado hablando durante dos semanas sobre lo que significa la justicia transicional. Entonces, por favor, no lo rebuscan a seguridad. El Gabinete de Seguridad no es una cosa. Lo que estamos pidiendo es una...